Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ese es el motivo del conflicto. La embajada de Azerbaiyán no entiende, no respeta la soberanía mexicana. Y el gobierno del DF tiene que devolver ese dinero para hacer un arreglo. A ellos les pagaron. ¿Quién se quedó con el dinero? El señor Marcelo Obrard tiene que decir quién tiene el dinero. O el señor Felipe Leal. Ha habido un peloteo. ¿Dónde está ese dinero? Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!